Agenda de actividades del 11 al 13 de junio Exposición de pintura Taller de María José Hermosilla del 4 al 26 de junio en el Centro de Exposiciones El Pósito Exposición de escultura Naturalezas Vivas del 23 de abril al 27 de junio en el Museo Arqueológico Los Baños Presentación del libro Música de la Cuadrilla del Berro, el viernes a las 8 y media de la tarde en el Museo Arqueológico Los Baños Certamen de pintura rápida escolar al aire libre 2021, el sábado a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura Visita guiada Encuentros en el Castillo en Español, el sábado a las 11 de la mañana en el Museo Arqueológico Los Baños Mochila de actividades, ruta guiada un viaje de 10 millones de años El domingo a las 10 de la mañana en el Parque Regional de Sierra Espuña Ayuntamiento de Alhama de Murcia ¿Qué strán deunction del recibimiento del Unanimadoenses , el sospech offshore, el vírus a las 10 de la mañana en el Ibiza en el crisis provocado